Tecnia. Somos el lugar donde las ideas, la innovación y el desarrollo nacen, crecen y se potencian. En junio de 2012, Tecnia nace con el principal objetivo de generar soluciones innovadoras orientadas principalmente al sector salud, de energía y sustentabilidad, que aporten un beneficio a la sociedad e impulsen la competitividad del Estado. En Tecnia, sabemos que el futuro del mundo está en pensar fuera de la caja. Por medio de la innovación, todos los emprendedores, empresarios, investigadores, inventores y estudiantes tienen las herramientas para destacar, crecer, desarrollarse y ser referentes en su ámbito. Fortalecer la creación de empresas diferentes. Fortalecer la actitud de cambio para potenciar la creatividad y resolver problemas del mundo actual. Ser el punto de referencia para la creación de nuevas empresas con productos y servicios que detonen el desarrollo. Tecnia. Parque tecnológico y de innovación. Universidad Anahuac Mayab. Venciendo el mal con el bien.